Lo que queremos decir es que estamos disponiendo desde ya una brigada de hombres y mujeres que van a salir a recoger todo lo que es la propaganda que nosotros regamos y que otros alcaldes también pusieron en la ciudad, igual que nuestros candidatos a regidores. En todo lo que es la promoción municipal, nosotros estamos disponiendo desde el monte inmediato de esa promoción y de igual manera pintar todos los letreros que se pintaron de parte nuestra, pintarlos y restaurar y dejar las cosas como estaban o mejor que como estaban. De igual manera, estamos analizando una gran brigada que será ya a partir de la próxima semana para trabajar con el tema de la limpieza de la ciudad en algunos lugares críticos porque estamos comprometidos con la limpieza y con lo digo, no tenemos que esperar a 24 de abril para nosotros iniciar nuestro compromiso con la ciudad. Así que la próxima semana estaremos iniciando un proceso de brigadas y de estrategias que nos ayuden a limpiar los puntos más críticos de la ciudad.